Estamos poniendo en valor un espacio de recreación que ya existía en el barrio 1º de Julio y que es una obra que inició la gestión anterior que encabezaba Beto Bal y que nosotros con los esfuerzos de la gestión logramos darle terminación. Ustedes ven que se mejoró muchísimo la iluminación. De noche yo he pasado y verdaderamente se nota, esto era un lugar muy oscuro. Se mejoraron los espacios deportivos, las canchas existentes en el lugar, se pusieron asientos y nos pone muy contentos a David, a mí y a toda la gestión poder haberle dado continuidad a esta obra y hoy estar reinaugurando este espacio que con los años había caído mucho. Hay un eje que tenemos que tener en cuenta en las ciudades y en los espacios públicos. El verde, el aire libre, son los espacios comunes de la ciudad, colectivos. Son espacios que propician la vida en sociedad, el diálogo entre los vecinos. La gente es notable, pero se juntan los espacios cuando están puestos en valor y están recreados. Se junta más y dialoga más. Recién charlaba con unos vecinos la importancia de que entre todos se cuide, sobre todo esta luminaria tan bella y se cuiden los arcos de básquet, que se cuide el espacio en general porque se puede disfrutar. Hace a que todos tengamos mejores espacios verdes y mejores espacios de recreación. Incluso hay otra cosa a destacar que también se han plantado árboles, porque esta es una zona sin árboles. Entonces, la obra incluyó ese plantado de árboles que también le va a propiciar que el vecino, cuando venga a tomar unos mates un día de sol, va a tener un refugio de sombra. Destacar la decisión de la Intendenta Rosario Romero, que a pesar de una necesaria neutralización de obras al principio de la gestión, esta fue una de las que no se paró y que se siguió construyendo, porque era una demanda de los vecinos y vecinas. Una zona que limita entre el barrio Primero de Julio y el barrio Consejo, que viene a complementar también un espacio de primera infancia que tenemos aquí lindante. Y bueno, esto va a ayudar, como decía la Intendente, en términos de luminaria, a la seguridad en estas zonas y también a darle infraestructura deportiva, tantas gurises y gurisas que tenemos en esta gran barriada, para que lo puedan disfrutar y entre todos juntos también cuidarlo, protegerlo y abrazarlo en comunidad.